de Despierta América. Adelante. Aquí estamos, eh. De verdad que alta gracia, mis respetos y adelante, de verdad, con todos tus sueños. Síguelos persiguiendo. Mucho éxito. Oye, ¿y sabes qué? Como de qué tengo ganas. ¿Cómo de qué? Tengo ganas como de irme a New York. ¿Pero qué? ¿Así? ¿En express? Está caro, eh. La gasolina va para arriba. ¿Y no podemos irnos así a través de la televisión? Hay alguien que nos puede llevar. Se llama Birmania Ríos y de hecho nos tiene una historia súper interesante. Ay, a ver, vamos a verla. Esta es una historia de superación con Birmania Ríos. Buenos días. Participar en las pasarelas. Ahora regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Birmania. Por lo pronto que se moche con los cuadernos, ¿no? Pues sí, ¿por qué no? Pues claro, que se ponga la del pueblo, la rayada. Oye, por cierto, y hablando de historia de superación, si tú no te dedicaras a lo que te dedicas, que lo haces muy bien, ¿qué hubieras elegido o a qué te cambiarías? Hubiera sido artista de todas maneras, pero si no hubiera sido chef. ¿Chef? ¿Te gusta la cocina? Sí, me encanta cocinar. Yo tengo conexiones. Hay alguien que podría darte algunos tips y darte... Sería tu sensei. ¿Sí? ¿Como quién? Sí, sea wax in, wax out. Aquí estoy ya con Ingrid. Buenos días por la mañana. Lunes 14 de marzo del año 2011. Despertándonos como debe ser Carla. Tiene el día libre. Pero nos acompaña la vale que vale oro. La fea más bella, Angélica Vale. La fea más bella sin bigote. Oye, que por cierto, tengo que hacer aquí el comentario. Ustedes me disculpen. Yo no estoy casado con Angélica Vale, pero si fuera su marido estaría celoso. ¿Por qué? Porque está enseñando mucha pierna. Pero mi marido me está viendo en la tele. Sí, pero oye, oye, no comas carne en frente de los... Bueno, yo no estoy pobre. No hace sentido. Yo estoy bien alimentado. Un beso a la señora. Sí, no, no, bueno. Ya basta, ya me dio pena. Como diría nuestro amigo Boricua, arroz. ¡Qué carne hay! ¡Qué carne hay! Muchachos, les tengo que comentar que, bueno, ustedes saben, ayer todos estuvimos amarrados de donde estábamos sentados, ya sea en la cama o en la sala, viendo nuestra belleza latina. Y hoy vamos a tener aquí en Despierta América a Natasha. Es la segunda chica. Ella, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que espera? ¿Cómo se siente? Todas esas preguntas las vamos a resolver aquí. Me asusté cuando dijiste que había estado amarrado a la cama. Dije, ¡ay, qué pasó! Dijo que por nuestra belleza, sincero. No, una historia conmovedora la de Natasha. Bueno, y de mucha alegría también por ese bebecito que viene en camino. Pero, por si fuese poca, las emociones que vivimos con nuestra belleza latina, después se dio sal y pimienta y no dejaron para nadie, señores. Nos dieron una buena cucharada de todo lo que pasó detrás de las cámaras durante nuestra belleza latina. Pero uno de los chismes que más nos sorprendió fue el de la cantante Diana Reyes, quien aparentemente se vio envuelta en un lío bien, pero bien grande en el aeropuerto de Chicago, rumbo a la ciudad de Royalette, en Carolina del Norte. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahí está. Señores, la moda es un casi, casi... No, parece que empezó con altercado, con el sobrecargo y casi, casi se la llevan presa. Tiene que pagar una multa. ¿Cómo va a sacar a Carolina? Y aparentemente ella quiere tomar medidas en contra de la aerolínea. Es que, mire, ese es el problema de sacar al jalapeño en el avión. No se puede. No se puede. Eso no, eso, eso... Es delito. Es delito. Dianita no se separa nunca de su jalapeño. Bueno, es que imagínate tú, eso es el amor de su vida, básicamente. Pero oye, yo viajo con mi perro y sí me ha pasado solamente una vez, solamente una vez... ¿Me ha pasado qué? No, me ha pasado que a una aeromosa no le encantó que yo viajara con mi perro. Por más que el capitán... Porque en una aerolínea que ya ni existe, ¿verdad? Tenías que pedir permiso al capitán y todo. No era como en las aerolíneas americanas que es mucho más fácil subir con un perro. Era una mexicana. Y entonces se puso mala, señores, me quiso bajar, no sé qué. Total que la pasé súper mal. Sí, le di el avión total. Ahora sí, textualmente. Le di el avión total y pude viajar con mi perro. Pero cuando una aeromosa se pone mal, se pone mal. Se pone muy brava. Bueno, ya va a estar esta tarde, no la aeromosa de Ana Reyes en el Gordida Flaca para aclarar todo. Pero ahora vamos directamente a las noticias con Lourdes del Río.